No quiero plata, escúcheme bien, hay algo que usted debe saber En palo huye el otro, hay algo que usted debe saber En palo huye el otro, hay algo que usted debe saber En palo huye el otro, hay algo que usted debe saber Caminan a pasos lentos, con viento a las heredas Todas las gentes van a mirar, yo voy que tengo un trasellar Todas las gentes van a mirar, yo voy que tengo un trasellar Todas las gentes van a mirar, yo voy que tengo un trasellar Todas las gentes van a mirar, yo voy que tengo un trasellar Todas las gentes van a mirar, yo voy que tengo un trasellar Todas las gentes van a mirar, yo voy que tengo un trasellar Todas las gentes van a mirar, yo voy que tengo un trasellar Todas las gentes van a mirar, yo voy que tengo un trasellar Todas las gentes van a mirar, yo voy que tengo un trasellar Todas las gentes van a mirar, yo voy que tengo un trasellar Todas las gentes van a mirar, yo voy que tengo un trasellar Todas las gentes van a mirar, yo voy que tengo un trasellar Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.